Música 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 No, que estafa, que estafa Si, son dos ya, son dos, son dos Yo creo que son monstruos A los tres papi A los tres No Ya lo vi A su madre, se pierde esa brosy Música Música La vamos a grabar Si sabías a que vas Para intentarlo Si sabía o no sabía chido Será que si corro en línea recta Me mato o no me mata Corre en línea recta Adiós No es cierto, no es cierto No es cierto No es cierto Chiquito Y los volví a matar en VIP Creo que les tocó de aquel lado, no Es el de hasta abajo de ellos El burrito El gizan El burrito Si, 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 si Pero fue el de la partida anterior, no No, pero el burrito se me mataba Un gran beso ¡Ale doble! ¡Nah! ¡ science, young man! ¡Va una granada de desayos! ¡Uy! ¡Tremortal! ¡Mátalo a nuestro líder! No sabes que es un idiota Yo maté al suyo Me llaman por eso Dracan Salva partidas Trio mortal Enorme Trio mortal Es Trio mortal, pinche juego Y no me dio Trio mortal Dracan salva partidas Mira, uno, dos Tres Y no me dio El Trio mortal No seas mami Pero es bien mentiroso Pero mentiroso Y puto La neta, la neta Yo lo conozco en persona He convivido con él Como persona es una escoria Me vas a matar pero me llevo el trio mortal Nunca lo conocí, eran buenos Jugaban bien Eran competitivos En los eSports Bien chingones Bien chingones Su líder está en franco Su líder está en franco No es cierto, mentira, mentira No es poder En cambio Los tengo aquí Los tengo aquí Se van a cazar No quiero salir porque Tiene un hombre una mierda No va a ver No lo vuelvo a ser Vámonos para otro lado Poder, fíjate ahí en la casa Se sigue encerrado el puto Sigue ahí 75 de daño Ya va a salir Ya va a salir Ya va a salir No mames Esta Dracon salva partidas Mira Trio mortal Papio Ringo Y también Otra vez Y luego Entonces no creo, me ha pasado mal todo este calculo que me va a deshacer Entonces le voy a saber, pero no estoy haciendo nada, me va a explicar suerte ¡Atención al objetivo! No ma, nos aplicaron la... no te lo explicamos ¿Qué? ¡Te tengo! No lo tengo activado, maldita sea He localizado a un soldado enemigo He avistado a un soldado enemigo Parece que hay un frontocinador enemigo justo al oeste de tu ubicación He avistado a un soldado enemigo ¡Ah! ¡Lo he avistado a un soldado enemigo! ¡Aquí hay un oficial! ¡ Los ministros enviados! ¡He visto a un soldado enemigo! ¡Aquí hay un oficial! ¡Los ministros enviados! ¡He visto a un soldado enemigo! ¡No! Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos Chau Chau